hola qué tal amigos de noticias cómo están todos ustedes en este vídeo quiero hablarles sobre el resumen de la pelea de naoya inúe versus donaire sabemos que el japonés naoya ganó la final del peso gallo de la world boxing super series al doblegar tras 12 bribantes y apasionantes episodios al filipino nonito donaire en uno de los mejores combates del año para unificar las fajas de la asociación mundial de boxeo y federación internacional la batalla resultó trepidante ambos cerca de irse a la lona en algún punto de la contienda y sacando su resto cuando más lo necesitaban lo cual permitió que la fanaticada viviera un duelo memorable que consolidó al japonés como uno de los mejores libra por libra del orde sabemos que en el segundo episodio resultó cortado inúe tras un gancho severo de mano izquierda de nonito que repitió la dosis segundo después volvió a meterse en ese puño de manera peligrosa con el corte naoya estuvo ligeramente más precavido y tuvo que guardar un poco más la derecha para defenderse de la estrategia enemiga le costó pero naoya retomó el control de la contienda para el cuarto asalto con feroces contra golpes que pese a todo no minimizaron la dosis de riesgo que llevó el ring al filipino en el quinto los bombazos de naoya casi depositan en la lona al filipino que casi de manera milagrosa aguantó el castigo por parte del monstruo aponés sabemos que en el noveno asalto fue brutal don aire estuvo cerca de mandar a la lona a naoya con una derecha portentonza pero el aponés retomó el control volvió a lanzar sus misiles en el undécimo finalmente pudo mandarle a la lona dejándolo al borde del knockout y hacia el último episodio los dos se entregaron en cuerpo y alma para provocar la evacuación fanaticada entonces miramos que fue por decisión unánime gana el boxeador naoya 1v el aponés bueno amigos de noticias esta es la información yo soy entérate con victor